que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manera de puercos que sin perdón, así se llaman, tocó un cuerno a cuya señal ellos se recogen y al instante se le representó a don Quijote lo que deseaba, que era que alguna no hacía señal de su venida. Y así con extraño contento llegó a la venta y a las damas, las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte, armado y con lanza y andarga, llenas de miedo, se iban a entrar en la venta, pero don Quijote colgiendo por su huida, su miedo alzándose en la visera del papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro, con gentil talante y voz recosada, les dijo No fullan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, que a la orden de caballería que profeso, no toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. Mirábanle las mozas y andaban con los ojos buscando el rostro que la mala visera le encubría, mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa, y fue de manera que don Quijote vino a correrse y a decirles Bien parece la mesura en las fermosas, y es mucha santeza además la risa que de leve causa procede, pero no volfrodigo, porque os acuitedes ni mostrades mal talante, que el mío non es real que desemiloso. El lenguaje no entendido de las señoras, y el martalle de nuestro caballero, a que sentaba en ellas la risa, y en él el enojo, y pasara muy adelante, si a aquel punto no saliera el mentero, hombre que, por ser muy gordo, era muy pacífico, el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales, como eran la vida, lanza, adalga y coselete, no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento, mas en efecto, temiendo la máquina de tantos pertrechos, determinó de hablarle comedidamente, y así le dijo, si vuestra merced, señor caballero, busca posada, a vende el lecho, porque en esta venta no hay ninguno, todo lo demás se hallará en ella, con mucha abundancia. Viendo don Quijote la humildad del alcaide, de la fortaleza, que tal le pareció el mentero y la venta, respondió, para mí, señor castellano, cualquiera cosa basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso en pelear, etc. Pensó el huéspero, que el haberle llamado castellano, había sido por haberle parecido de los sanos de Castilla, aunque él era andaluz, y de los de la playa de San Lucas, no menos ladrón que caco, ni menos malearte que estudiantado paje, y así le respondió, según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas, y su dormir siempre velar, y siendo así, bien se puede apear, con seguridad allá en esta choza, ocasión y ocasiones, para no dormir en todo un año, cuanto más, en una noche, y diciendo esto, fue a tener el estribo a don Quijote, el cual se apeó, con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día, no se había desayunado.